Ok, mi esposo va a abrir el primer huevo que es el que le regalaron a él de su trabajo, que es el que les había enseñado, que es de la marca Noi Sirius. Y que, bueno, tiene muchísimo papel, que no me gusta mucho. Como se ve, y le va a quitar, ahora sí que la apertura que ya, yo se lo había quitado, fue muy fácil de este. Y ahora es como sacar los dulces que están adentro, y ya lo que queda es como una piñata, piñata pequeñita. Que muchas personas, de hecho, lo mandan a Estados Unidos, si tienen familiares o a Canadá, de Islandia, porque, bueno, porque allá no tienen de eso y quieren seguir con la tradición. Bueno, el siguiente es el que me regalaron a mí del trabajo, que es de la marca Freya. Y, vamos a ver, ahora, este es el que está un poco más grande, y como les había dicho, a los niños les gusta mucho. Tan fácil, hay veces que no podemos abrirlo tan fácil, y, bueno, le estamos, ahora sí que, sacando los dulces, que están adentro. Estos han sido muy fácil de abrir, comparado con otros. Les enseñaré en otra toma qué tipo de dulces y cómo se ven diferentes. Es todo un arte. A veces no logramos sacar el pedacito de chocolate así tan rápido. Y, bueno, el huevo finalmente se rompe, pero, digo, finalmente las personas se lo van a comer. Hace un año compramos unos huevos y, bueno, nunca fueron terminados. Los tuvimos que congelar, pero hay otras personas que se lo acaban, ahora sí que, en un dos por tres. No sé ustedes qué tipo de personas son. Uf, este huevo definitivamente tiene muchísimos más dulces que el otro. Y ahora tenemos el huevo. Fue huevo que le dieron a Leia. Ese es el huevo que se ganó mi hija en un bingo. Que les decía que es muy fancy. Nunca lo hemos probado. Y veremos. Creo que no tiene ningún hoyo como los otros. Así que, ahora están viendo tres diferentes tipos de huevo de Pascua. Uf, esto va a ser un poco... ¡Ay! Me duele tanto ver el huevo roto. ¿Y qué podrá tener adentro? Uf. Tiene una frase. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Si el trúdín al aplíter fjol, se va a brotar lecchi. Me heba a leer el huevo de Pascua, se va a usar el huevo de Pascua. Aquí están los tres huevos que partimos. Entonces, este es el que es como, bueno, muy especial. Que tiene, bueno, muy poquitos dulces adentro. Y se ve hasta como de oro. Luego, este es el que me dieron a mí. Que tiene diferentes dulces. Este tiene dulce de regaliz. Y, bueno, tiene muchísimos dulces. Que, la verdad, bueno, yo no soy tan dulcera, entonces no sé. Estas son como unas tipo gomitas. Más dulce de licorice. Y adentro tiene una almendra. Más regaliz. Esto, esta marca tiene muchísimos regaliz. Y este tiene un código especial para, para, para ganarse algo. Y, bueno, así es más o menos como se ve de cerca. Sin, sin ya la, la bolsa de plástico y con el, el hoyo. Y, bueno, por último, está el de Noy Sirius. Que, bueno, es un, ahora sí que huevo de, de chocolate normal. Y es donde le hizo el huevo. Eso no se come. Esto es como solamente de, de plástico. Y, bueno, sí que, aquí están los dulces. Este tiene unas gomitas. No tiene tantos. Y, y bueno, normalmente los huevos, hasta los pequeñitos, tienen una frase que es un proverbio de la Biblia. Que, la verdad, yo no lo entiendo. Echiverdorau altkoset. Lo podemos ver muy bien. Se ve, un poco, ahora sí que, tienen que imaginárselo ahora. Lo que dice aquí la frase. Y, bueno. Lo que dice aquí la frase.